La Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio indaga la muerte de un taxista, quien fue baleado cuando circulaba en calles de la colonia Jorge Negrete, Alcaldía Gustavo y Amadero. De acuerdo con una tarjeta informativa, la noche de ayer elementos policiales fueron alertados que había un hombre lesionado dentro de un taxi en la avenida Cuauhtepec, casi esquina con Boulevard de Temoluco. Al lugar acudieron servicios de emergencia, quienes confirmaron que el hombre de 41 años de edad no presentaba signos vitales. De acuerdo con un testigo, los tripulantes de otro vehículo le dieron alcance al agraviado y dispararon su arma en varias ocasiones contra él. Por estos hechos, el agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego y de intervención a peritos y agentes de la Policía de Instigación, quienes recaban los indicios para ubicar a los responsables y evitar la impunidad.